¿Qué es la actividad complementaria y de entorno? En los dos ponentes que hemos tenido en la mesa hemos podido ver que las sinergias entre el turismo rural y la gastronomía son súper necesarias. El turismo rural es considerado por muchos como una vuelta a los orígenes. Por otros, el contrapunto a la vida en la ciudad. Por otros, una convivencia con el medioambiente rural en su estado natural. Por la causa que sea, el éxito social del turismo rural es un hecho. En él encuentran a cómodo una gran parte de la masa social y con una proyección ascendente y con una respuesta satisfactoria a la oferta. En definitiva, el turismo rural es una actividad con una historia positiva, moderna y competitiva y con ganas y vocación de estar presentes en todos los mercados nacionales e internacionales. No quiero terminar sin dar las gracias al Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra por habernos ayudado a hacer este congreso. A Luis Cortés, director de la Feria de Navarra, que también ha puesto su gran granito para hacer el programa, contratar a los ponentes y también a los colaboradores que de alguna forma económicamente nos han ayudado, como son la Morea Leclerc, la Caja Rural, Cooperativa Hostelería y la Ruta del Vino de la Zona Media. Os emplatamos a que el año próximo estemos también en este congreso. En las nuevas tecnologías, los alojamientos rurales tienen que avanzar con estas nuevas tecnologías, alimentándolas siempre por cada propietario, sin perder la identidad y el trato humano. Tenemos que tener un compromiso entre todos para eliminar la competencia desleal. Este es el segundo punto. El tercero, distinguir el producto, segmentándolo en el origen, sabiendo que el alojamiento rural es un propio producto, en el que podemos aportar a él un valor añadido con diversas actividades, como pueden ser las culturales, gastronómicas, deportivas, agrarias, etc. El cuarto, promocionar es invertir. Creo que sale más barato, como se hablaba antes, que publicitar. Quinto, profesionalizar el sector con cursos de formación. Sexto, la calidad del producto, entendiendo como calidad los servicios que ofrecemos para satisfacer las expectativas del cliente al mejor precio. Sexto, establecer áreas de acción, analizando esas áreas, teniendo en cuenta que las más cercanas siempre nos van a salir las más rentables. Importancia del asociacionismo para tener un ente transmisor entre las distintas asociaciones y el Gobierno autonómico. Revisar las normativas para poder adaptarlas a nuestros tiempos y alojamientos. Solicitar a la Administración estatal para que las diferentes tipologías de alojamientos en cada una de las regiones españolas se unifiquen. Y, por último, bueno, antepenúltimo, en esta crisis que nos toca sobrellevar al sector, tenemos que ser, sobre todo, creativos e imaginativos. Y, por último, que estos eventos, como el que ha realizado la Federación, sirvan de un punto de encuentro entre todos nosotros, entre todos los propietarios y profesionales del sector turístico rural, en el que podamos reflexionar y donde podamos establecer puntos de encuentro, donde estamos y a donde queremos llegar. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve, simplemente agradecer la presencia, sobre todo, de aquellos que venís desde muy lejos. Creemos, y sobre todo lo esperamos, que el programa haya satisfecho las expectativas que habíais puesto cuando decidisteis inscribiros en el Congreso. Y esperamos que, como bien ha dicho Fran y Marisol, pues que este haya sido simplemente un primer granito y que el año que viene podamos ofreceros un programa todavía mucho más interesante y más, digamos, ambicioso. Buenas tardes. Bueno, yo creo que así voy a empezar por el final. Primero, felicitar a Luis Cortés, porque no es un reto fácil en esos tiempos de dedicar tiempo, esfuerzo, todo, motivar a la gente en general, pues no es tan fácil en un entorno un poco complicado en estos momentos. Como responsable de Hipermercado Leclerc y Centro Comercial Amoria, primero es un placer estar aquí con vosotros. Y no es la primera vez que colaboramos con el desarrollo turístico de Navarra. Lo hicimos en el Centro Comercial Amoria hace más de cinco años presentándolo. Yo creo que aquí lo que estáis intentando un poco y mucho es crear marca. Buenas tardes. Viernes, 8 menos 25 de la tarde, una asistencia pues más que satisfactoria. Yo creo que este Congreso ha sido realmente importante y puede para nosotros, para el caso de Navarra, marcar un antes y un después. Sinceramente, no sé si con estas palabras voy a estar a la altura de lo que han sido muchas de las ponencias y el Congreso en conjunto. Empezaré, yo creo que es obligado, por agradecer a los organizadores, a la Federación Navarra de Turismo Rural, a Ferias de Navarra, a las personas y empresas que han colaborado, no las voy a citar, sí una mención especial a Patrick que nos acompaña. Es una satisfacción para el Gobierno de Navarra haber colaborado en este Congreso y haber propiciado su celebración. No nos equivocamos cuando pensábamos que nos encontrábamos ante una buena iniciativa. Ha sido un Congreso intenso. Yo diría que denso, nos ha exigido esforzarnos a todos, pero al mismo tiempo ha sido fructífero. Y como digo, nos puede ayudar mucho en el futuro. De hecho, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar. Hemos conocido experiencias, unas de más éxito, otras de menor éxito, pero todas ellas interesantes. Y, ¿por qué no?, también hemos escuchado alguna crítica a la Administración, que como venían en un ánimo muy constructivo, pues recogemos, como no puede ser menos, muy abiertos y con satisfacción. Ha habido aportaciones relevantes, exposiciones muy claras, de esas que ponen el dedo en la llaga, que dicen verdades como puños, nos gusten o no nos gusten. Yo, personalmente, tengo que confesar que he aprendido mucho. Mi consejero, que no ha podido estar presente, siempre dice en sus intervenciones que es un sector, y él también se mueve en el ámbito cultural, que es un sector, el turístico, del que aprende mucho. Cada vez que tenemos un contacto en un acto o en una reunión más informal, aprende mucho. Yo tengo que decir que me sumo a esas palabras, en este Congreso hemos aprendido mucho. Y, sobre todo, hemos podido conocer mejor vuestras inquietudes, vuestros puntos de vista, que, evidentemente, marcan nuestra hoja de ruta. Tenemos un importante reto, no voy a insistir en las conclusiones, las comparto, y digo tenemos porque es en plural, no es el sector privado el que tiene el reto, es el sector público y es el sector privado. Y en el sector público no incluyo solo al gobierno de la comunidad, están todas las entidades locales, los consorcios turísticos, todos los que representan, de alguna forma, al sector público. Hemos hecho mucho, tampoco vamos a lamentarnos por lo que hemos hecho. Yo creo que hemos trabajado con ardor, con entusiasmo, lo cual no quiere decir que las circunstancias son cambiantes y exigen que nos replanteemos lo que queda por hacer, que es mucho, pero seguro que vamos a estar ahí trabajando con intensidad. Tomamos buena nota de las acciones que corresponden y que se nos demandan a las administraciones públicas. Por decir, las que afectan en mayor medida al gobierno de Navarra, promoción del destino todos juntos, bajo la misma marca, ya lo estamos intentando hacer, vamos a mejorarlo, utilización de las nuevas tecnologías en esa promoción, insistir especialmente en los mercados próximos. Un punto que me parece relevante y que creo que habría que sumar a las conclusiones, no lo he escuchado, es seguir bien las tendencias. Vamos a hacer un observatorio turístico específico del turismo rural. Revisión de la normativa para adaptarla a las necesidades actuales. Recojo la invitación a mejor... Recojo la invitación a mejor...